¡Suscríbete al canal! Partida contra el Millor, what the fuck, brother. Esta es la cuenta del Millor, ¿eh? 100%, ¿eh? Vamos a intentar hacerle focus a esta partida. Porque Millor juega bastante bien. En tema macro es bastante bueno. Sobre todo con las R hay que tener bastante cuidado. Partida gratis. Qué va, qué va. No te confíes, ¿eh? Millor juega bastante bien, ¿eh? Juega muy bien. Así que hay que tenerle muy preparados los spars. Hay que invadir a Fidel Sticks. Lo ideal aquí sería invadir a Fidel Sticks. Pero él se lo va a oler todo, tío. Vale, pues vamos a pillar esto. Vale, hay movida abajo. Voy a ir hacia abajo. Aunque tiene muchas huellas. ¿Podéis ayudarme? Voy aquí. Help, necesito help. Estoy pidiendo ayuda. Ah, ya empezando el lado contrario. Está abajo. Está abajo, tío. Vale. Está bien ahí. Ese diveo fue bastante bueno. Pero el Millor está aquí abajo, ¿eh? Ha empezado en el red para pasear hacia abajo. Seguramente voy a intentar hacerme counter gank. Porque lo ideal de Rexy sería gankar abajo, obviamente. Ya que Nautilus es bastante agresivo, lo cual significa que van a estar muy agresivos jugando. Entonces él se pensó seguramente que yo iría a ir abajo. Vamos a pillar todo esto que podamos para subir al level 4. Y haremos también el cangrejo. Y vaquearemos para comprar. Este tío tiene muy buen timing sobre objetivos y a la hora de hacer counter ganks. Entonces vamos a tener que hacerle full tracking. Él tiene el trigger hacia abajo, lo cual va a empezar otra vez aquí arriba. De hecho... Vamos a vaquearnos. Vamos a tener el mismo timing. Vamos. Coño, no puedo hacer con el FEAR nada, tío. Vale, voy a necesitar las botas de tenacidad. Y voy a pillar esto. Voy a esperar los 1100 de hora. Aquí enteé, pero aquí es que pensé que lo mataba y no me daba el daño, tío. Vamos a hacer una cosa. Él seguramente me ha invadido los picuchillos estos. Aquí la Zoe no debió hacer eso. No sé por qué hizo eso. Mató a Zed, no está mal, ok. Necesito que me limpieis esto, tío. Necesito que me limpieis esto, porque si no me limpieis eso yo no puedo gankearos en botlane. ¿Tienes esto? ¿Puedes limpiar esto? Vale. Buah, no me pierdas arriba en top, hermano. Te dejo la primera kill y me pierdes ahí. ¿Qué cojones? Se lo estará oliendo. Voy a hacerme dragón, eh. A los Nicky. Voy a hacerme dragón a los Nicky. Me estará viendo esa cosa. Vale, este dragón es importante para nosotros. Si no se lo llevan ellos, mejor. ¿Hay forma de gankear esto? No creo que haya forma de gankear esto, eh. De momento no. Medio está muy full vida. Así que tampoco lo veo. Y vamos a farmear esto. Que si no me va a quedar detrás. Él ya tendrá el level 6. 100% ya tiene el level 6. O lo tendrá ya casi. Yo lo tengo casi también, pero me queda. Aciera se estaba moviendo. Vale. Pensé que me estaba viniendo y que a lo mejor el... Este hombre estaba por aquí. Por eso es que ha guardeado aquí. ¿Dónde está el Fidel? Está el Fidel ahí abajo. Significa que tiene... Tiene el Red Up. Tiene el Red Up. Vamos a robarle el Red. Vamos a... A tanquear esto. A livear aquí. Dime que no me mata. Curamos aquí y vamos a ir a... Hacia el Heraldo. Sé que esta es mi Red Up. Probablemente él ya... Él me vio ahora mismo en Toblen. Y me vio que no tengo Red. Él intuyó seguramente que yo le robe el Red. Y él me habrá robado el Red. Si incluso le pueden echar un vistazo. Lo agradecería. Pero voy a ir a... Al Heraldo. Pero él seguro ya sabe... Que me lo ha robado. Ah, pues no. No me lo ha robado. ¿El Millor? ¿Pero? El Millor está por aquí. Está por aquí el Fidel. ¿Sabes qué es lo malo? Que si entra con una R... Me puede reventar. Además él seguro que ya tiene mejorada la mascota. Algo que yo tenía que haber hecho un campamento antes... Para tener unos 900 de damage del smite. Puede ser un error. Pero es que tengo la prioridad de líneas. Y quiero aprovechar eso. Tengo la prioridad de las líneas. Y yo no sé si luego lo iba a tener o no. Entonces quiero aprovecharlo para ahora. Fidel está arriba. Fidel mata ahí. Es level 6. Vale, vamos a pillar esto. Y vamos a hacer blue. ¿Qué opción de matar a esta Fiora? ¿Cuánto está de vida? Tiene demasiada vida como para que la mate, yo creo. No voy tan fuerte como para matarla. Hostia. Se ha morfeado a la Zoe. Un poco de vida. Visión. Y nos vamos para abajo. Vale, Fidel va a jugar en la zona inferior. ¿Él está en directo, chavales? ¿Me podéis confirmar si está en directo? Voy a pillar mi red. Que me lo tenía que haber robado él antes. Pero no me lo robó. No, no lo está. Pues está jugando a Festry entonces. Yo estoy yendo, pero... Estáis muy muertos. ¡Vámonos! 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 Bueno, ahí me lleva un muy buen shutdown. Y la hemos jugado muy bien ahí con la visión pasiva. Vale, esto es muy bueno. Necesito botas de tenacidad sí o sí contra este tío. Necesito botas de tenacidad sí o sí contra este tío, ¿eh? Estará rompiendo el teclado ahora mismo. Puede ser, ¿eh? Puede ser. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno, bro! ¡Qué bueno! Oye, él va muy bien, pero me acabo de llevar un shutdown bastante top. Yo es que lo que juego es mucho a objetivos. Y cuando puedo gankear, gankeo. Y yo juego mucho a los Nicky. A lo que no me descubran. ¿Sabes? A lo que... Uy, me han visto aquí, ¿eh? Pero podemos hacer esto rápido, yo creo. Está bajando el set. Está bajando el set. Vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar eso ahí. Vale. Está el set ahí. Pira, pira. ¡Vale! Tira esto para pillar las placas. Hay que hacer esto rápido. Hay que hacer esto rapidísimo. Vale, venga, 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 venga. Guapole. Estamos haciendo bastante frente a... A el millore, ¿eh? No espere tener... Tanto frente aquí. Lo estoy jugando muy paciente, muy tranquilo. Muy pensando bastante. Así que de momento bien. Lo que tiene es jugar en el PB... No sé cuántos días a 200 MS y de repente jugar aquí a 60 MS. El cambio es brutal. Pero no, esto es macro. Esto es full macro. Vamos a vaquear aquí. Tengo que pillar las botas de tenacidad. Sigo, sí. Y voy a hacerme un esterac, yo creo, para aguantarle al set porque el set pegó durito. Me va a pillar esto y me va a pillar esto. Y nos vamos hacia arriba. Va a salir dentro de poco el heraldo, pero aún quedan dos minutos. Así que tenemos que hacer un poco de acción en medio. El millore se acaba de ir hacia arriba. Vale. Voy 3-1-3. Voy bastante bien. Pero hay que buscar ganar esto. No voy a usar el portal. Quiero invadirle, pero sin que él sepa que estoy por aquí. Él está por aquí, 100%. Él está por aquí. No, pues no lo veo, ¿eh? No lo veo. No lo está. No lo está, ¿eh? Sí está aquí. Vale. Yo sabía que estaba por aquí. ¿Te has puesto en serio? Sí, sí, que te va a estar la música y todo. O sea, para jugar con gente de alto nivel tienes que estar full focus. Tengo que pensar. Las líneas a las que él puede gankear o puede estar paseando. Tengo que trackearle a full, ¿vale? El trackeo es giga importante para ganar a junglas de lo alto. Si no trackeas a junglas de lo alto es muy difícil que puedas ganar partidas. Probablemente ahora el Fidel vaya a la zona inferior. Así que vamos a avisar a nuestro equipo. Siempre hay que avisar mucho al equipo. Pensad que el equipo son como si fueran... Bueno. Tres... Tres por uno. Está muy bien, brother. Espero que después de esto me invites al solo Q-challenge en el millón. Yo te ayudo a hacerlo incluso, ¿eh? Yo te ayudo a hacerlo si Riot no se pone de su parte, ¿eh? Yo te ayudo a hacerlo. Te doy mi palabra. Baqueamos. Tengo para Sterak. Tengo... Ah, no tengo para Sterak entero, pero tengo para aparte. Después de esta te reporta, capaz. Ya me veo bloqueado en Twitter. O cuando suba un vídeo tal. Vale, ahora más tranquilos, ¿vale? Las R's de Fidel son los que tienen aquí muchas ventajas. Así que vamos a tener que tener... Vamos a tener que estar con cuidado. Yo siempre veo una maldición a eso. Cada vez que me compro... Cada vez que juego un campeón AP y me compro este ítem, el Dark Seal, empiezo a perder. No sé por qué, pero con ese ítem siempre, cuando me mejora el Mejai, siempre empiezo a perder. ¿Puedo ir súper fedeado, tío? Que es comprarme ese ítem y literalmente empezar a perder, tío. Y es una locura. Vale. Esto es predecible. Nos vamos a ir. Vamos a intentar sacar ventaja por este lado. Matada esa. Dime que no lo paran. Vale. Esto es bueno. Aquí hay peña. Nos vamos. El Fidel va a pasar por uno de estos lados. ¿Puedes limpiar esto? No tienes ping, ¿no? Vale, pues le robo campamentos. Para esto piquen solo que un Master 100 LPs y en flexible unos 300 LPs o así. Es que es Grand Master ahí ya. Pero lo que importa obviamente es Master. Esto es muy complicado. Sí, me llevo Dragón y todo. Le quise hacer prediga a la Kai'Sa, tío. Pero se me tiró muy de lleno. Le hizo muy bien la Kai'Sa. Tenemos esta partida. He pillado todos los heraldos. Todos los objetivos. Y encima he countergankeado bien al Millor. Así que con esto podemos ganar. Vale, no me voy a alejar mucho. Mi equipo ya va ganando solo. Es que ya mi equipo va ganando solo. Me encanta, tío. Esta me encanta. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos, patrón? ¿Todo bien, Mike? ¿Tú qué tal, tío? Vamos a poner Vision a full. Por si viene el Fidel con la R o algo. Es que como hay portales puede llegar rápido el cabrón, eh. Vale. Tenía miedo que viniera por ese lado. Pero no le daba tiempo, parece ser. ¿Cuánto me queda para la cuchilla? 2.000 de oro. Guau. Pues voy a hacerme esto rápido. Y me vacío instant para jugar con mi equipo. Igual, Fidel siempre ha sido un pick que a mí me ha costado. Por ejemplo, yo jugué una vez contra Pochi y él jugó Fidel y me destrozó la vida. También que yo estaba muy cansado. Yo estaba jugando con Holden y él estaba jugando con... Él era a Pochi y a Dirty. Y yo estaba muy cansado. Literal creo que llevamos... Holden y yo creo que llevamos 9 horas de dúo. 9 horas. Estaba reventadísimo. Yo estaba jugando ya... Por compromiso. Para no hacer el feo, ¿sabes? Ay, el bug del túnel no me lleva, tío. Es que hay que tirar el botlane, tío. Vale. Se la hemos liado bastante bien. ¿Sabes qué es lo bueno? Que descubrí a el millor justo. Y no pegó tanto al fear, yo creo. Él es muy bueno para tirar las ultis. Pero es que yo me lo huelo. Es que Fidel Stick es bastante predecible. Lo que pasa es que mucha gente se come las R muy fácil. Fidel Stick es súper predecible. La zona en la que veas más tranquila o más oscura... Es la zona en la que está. Siempre. Fidel Stick siempre está en esa zona. Pero la gente es como que... Si no lo veo, no está. ¿Sabes? Y no. No es así. Tienes que jugar con lo que crees realmente. Voy a tirar esto, eh. Nadie me lo defiende. Nadie me lo defiende. Pues hago split push aquí. Mitad de torre hemos quitado. No está mal. Nos queda una para el alma. 1200. Vale. Hay que tirar torres a full ahora. ¿Cuánto queda para el Nashor? Dos minutos y medio. Vale. Vamos a tener el timing perfecto. Aún no hace falta que juguemos en la zona superior. Podemos jugar en la zona superior un poquito más tarde. Así que podemos intentar tirar en bolden. Vamos a poner un pink por aquí, tío. Cuidado con el millor. Va a estar seguro por aquí intentando tirar una R. Mucho ojo. Mucho ojo, ¿vale? Mucho ojo. Vamos a tirar esto. Vamos a tirar esto. Y vamos a por top lane. Hay que tirar esto. Yo no sé por qué mi equipo no viene aquí. Vale. Ahí viene. Está bien. Triple inhibidor. Y no podremos ejercer mucha más presión, ¿eh? Vale. Ahí se le han llevado apuestas. Tenemos que esperar a que lleguen los minions. O a que salga... ¿Cuál es el peor elo para ti? Diamante, creo. Pero de división... Puede ser... Diamante 1 más tercero Lepes. Creo que es lo más... Feo que hay. Aquí yo juego al pil. Aquí yo tengo que jugar al pil. Mis líneas van bien. Así que aquí tengo que jugar al pil. Retiro la R al fidel. Muere el fidel. Ya está... Ya está tilteado. El millor está tilteado, bro. Vale. Let's go. Let's go. Ganamos el millor. Perrucón, estás invitado. 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 Perrucón, estás invitado.